Música Voy a cantar un parrito, mi amor a la vención Se mataron dos compadres, y el desastre no es valido Música Yo por mí me era ranchero, Rodríguez no me lo halló Mi Lolita, una poqueta, que quería hablar con los dos Música Música Rodríguez me contestó, sacando a 32 Por el amor de Lolita, con nosotros haremos los dos Música Se agarraron las balazos, afuera de la cantina Toda la gente se gritaba, los compadres y todo el pina Música 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 Música